Este mes de octubre se publicó el famoso libro El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Un texto escrito por Elena Chávez, una periodista que fue pareja de César Yañez, uno de los colaboradores más cercanos a López Obrador durante muchos años, quien hoy es subsecretario de Gobernación. Voy a desmenuzar este libro con ustedes, pero antes de eso, quiero que veamos qué se propone el texto y cómo está hecho. Según la autora, El Rey del Cash es un testimonio de lo que ella misma vivió en los años que estuvo cerca de López Obrador, según ella estuvo cerca, a partir de su matrimonio con César Yañez. Aunque en otros momentos ella ha dicho que este libro es una investigación periodística, la propia Elena Chávez no ha sido muy clara al respecto y la verdad es que al final no termina de ser ni una cosa ni la otra. Es en ese sentido un híbrido entre periodismo y testimonio, sin ser ninguna de las dos. El objetivo del Rey del Cash, según Elena Chávez, es describir cómo operaba un supuesto esquema de financiamiento ilegal para financiar la campaña de López Obrador y su movimiento cuando estaban en la oposición, especialmente entre 2006 y 2016. Según Elena, cuando era jefe de gobierno, el hoy presidente pedía cuotas de dinero en efectivo a los funcionarios públicos que estaban bajo su mando para financiar su campaña política. Cosa rara, porque nunca se denunció. La autora señala también que el principal operador de esta red de financiamiento ilícito era Alejandro Esquerver Dugo, un viejo colaborador de López Obrador, hoy su secretario particular. En esa red habrían colaborado, según Elena, personajes como Marcelo Ebrard, Julio Scherer Ibarra, Ariadna Montiel, Mario Delgado, Delfina Gómez, entre otros. En realidad, esto del financiamiento de campaña es solo una parte del libro y probablemente no hay siquiera lo que ocupe más espacio. El título de la obra es bastante engañoso y sensacionalista y nunca acaba de sustentarse en una evidencia comprobable. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano, dice, cuando realmente nunca se habla de algo que pueda siquiera parecerse a un saqueo, pero ni de cerca. En los 28 capítulos que tiene este libro se narran todo tipo de episodios, desde el plantón de reforma en 2006, pasando por la tragedia del News Divine, la encuesta en 2011 para decidir el candidato del PRD entre Marcelo Ebrard y López Obrador, el infarto al hoy presidente en 2013, la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas, la creación de Morena, entre muchos otros temas. El texto incluye además muchos, pero muchos chismes, varios de los cuales pues buscan obviamente dañar la reputación de personajes como César Yañez, Octavio Romero, la propia primera dama. Y esto a partir de afirmaciones y anécdotas que no vamos a repetir aquí porque realmente carecen del más mínimo interés periodístico y sería para otro tipo de programas, como Ventaneando quizás. Así pues, aquí no somos Patti Chapoy ni Pepillo Rigel y le tenemos respeto a nuestra audiencia. Por eso no vamos a replicar estos chismes. Sorprende encontrar al final del libro tres entrevistas o testimonios. Una a Guadalupe Acosta Naranjo, exsecretario y presidente del PRD. Otra a Ricardo Pasco, quien fue embajador de Cuba en tiempos de Vicente Fox. Una más a Fernando Belausarán, exdiputado PRDista y hoy tuitero de tiempo completo. Antipeje. Casualmente se trata de tres PRDistas o ex PRDistas francos adversarios del presidente de la república a quienes la autora supuestamente entrevistó para obtener información adicional sobre el esquema de financiamiento que quisiera estar denunciando. Entonces, pues es un libro del PRD porque la autora y sus fuentes son o fueron miembros de ese partido, pero eso, fíjense ustedes, y llama la atención, no lo dicen los medios. Es como una parte que omiten convenientemente, sobre todo los medios hegemónicos. Hay que decir que esto evidentemente sorprende porque no se buscó entrevistar otro tipo de fuentes que permitieran equilibrar mínimamente la información. ¿Por qué no buscó Elena, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, a Mario Delgado, a Ariadna Montiel, o a cualquiera de los personajes a los que alude de forma negativa en su obra? ¿Por qué en lugar de eso prefirió entrevistar solamente a tres políticos anti-AMLO que evidentemente tienen un sesgo muy claro y un interés inocultable en contra de la 4T? Por último, hay cinco anexos al final del libro con las declaraciones patrimoniales de López Obrador, Marcelo Ebrard, César Yáñez, Alejandro Esquer y Ariadna Montiel. ¿Para qué? ¿Para qué incluir las declaraciones patrimoniales? ¿Para apantallar al público de que sí tiene evidencias documentales? Pero si todas esas declaraciones son públicas, cualquiera de ustedes puede en este momento meterse a Internet y encontrarlas en menos de tres minutos con una simple búsqueda. En el libro hay aseveraciones de todo tipo. Dice, por ejemplo, que todos los funcionarios tenían que donar entre 10 y 20% de su salario para las campañas de López Obrador, recursos que, según ella, eran recolectados por Alejandro Esquer, dice que Delfina Gómez extorsionaba a productores de nopal y de maíz para que también aportaran a la campaña de AMLO, que durante años Mario Delgado y Marcelo Ebrard le dieron millones de pesos a López Obrador para que pudiera cumplir su sueño de ser presidente, que el dinero de la boda de Ariadna Montiel, hoy secretaria de Bienestar, fue pagado con dinero público del gobierno del Distrito Federal, que José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, que fue parte de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, formaba parte de la supuesta red de financiamiento a la campaña de López Obrador y cosas por el estilo. A grandes rasgos, de esto va el famoso libro El Rey del Cash. Veamos ahora cuáles son los grandes problemas de este libro. ¿Realmente se sostiene todo lo que se afirma aquí? Durante este sexenio ha habido varios intentos de presentar la gran investigación periodística que le va a dar el golpe mortal al gobierno de López Obrador. Y en esa lógica salió el texto de Lorian Jiménez, la dentista, que escribe este libro Un Daño Irreparable, o todo el escándalo de la casa gris del hijo de López Obrador. La seriedad con la que en su momento la comentocracia recibió ese libro tan sensacionalista, escrito por una odontóloga, que sin ser epidemióloga ni atender pacientes COVID, pretendía tener autoridad en el asunto, llama cuando menos la atención, porque era un trabajo sin el menor rigor. Vamos, la supuesta científica tan solo citaba dos fuentes académicas en su bibliografía, la cual estaba integrada meramente de artículos periodísticos. De forma muy similar, la comentocracia quiere ahora alzar el libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, como si se tratara del golpe mortal y definitivo a esta administración. Aunque esta publicación tiene un número grande de deficiencias, parte de los opinadores han tomado todo lo que viene ahí, sin dudarlo, de una forma bastante irresponsable. Veamos cómo, por ejemplo, Héctor de Mauleón escribe, como es que Elena Chávez, dice él, presenció desde primera fila, así dice, su creciente autoritarismo, refiriéndose a López Obrador, y el terror que despierta entre sus colaboradores, fíjense nada más. Presenció también, dice Héctor de Mauleón, la imposibilidad de decirle no, de decirle no al entonces jefe de gobierno y hoy presidente. O tenemos también a un Sergio Sarmiento que escribe, vemos en el libro a un político que siempre entendió que la política cuesta dinero y que quiso sacarlo de donde pudo y siempre en efectivo para no dejar rastro. El problema de todas estas reseñas es que toman como verdad lo que aparece en el libro cuando no hay elementos para tomar en serio esta obra. El rey del cash no es ni una investigación periodística ni tiene tampoco las características para hacer un testimonio medianamente consistente y creíble. El libro es acaso una mezcla inconsistente entre opinión, mucha opinión, anécdotas personales y sobre todo mucha, pero mucha chismografía. No hay un solo documento que sostenga las aseveraciones que Elena Chávez hace en este libro. Nada respalda lo que hay en el libro más allá de la palabra de la autora y las entrevistas de dos perredistas y un ex perredista al final de la obra. Las declaraciones patrimoniales que vienen en los anexos, por cierto, pues no prueban nada. Son documentos públicos a los que cualquiera puede tener acceso. Algunos comentócratas han tratado de brindarle la veracidad a lo que dice el rey del cash, escudándose en que se trata de un testimonio como, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, que escribió en su columna de Milenio que nada de lo que cuenta Elena Chávez tiene fuente. Dice, oh, bueno, bien, por lo menos reconoce eso. Pero luego dice, pero todo le consta personalmente. Ella es su propia fuente. Eso que afirma Héctor Aguilar Camín, como escribí en mi columna del pasado domingo en El Universal, es absolutamente falso. Porque no es cierto, no es cierto que a Elena todo le conste personalmente. Basta con leer el libro para ver que eso no es cierto. Hay varias fuentes ahí. La principal es su expareja, a quien, por cierto, cita sin su autorización, en algo que, dicho sea de paso, constituye una bajeza tremenda y una causa por la cual César Yáñez podría demandarla. Y luego, pues, la autora permanentemente alude a versiones relatadas por terceras personas o a cosas que simplemente escuchó por ahí. Pero eso no es periodismo. Ni tampoco es propiamente un testimonio. Sobre este asunto habló nuestro compañero Julio Astillero con mi colega Rubén Luengas, aquí en La Octava. Miren cómo explica Julio esta cuestión de la veracidad de los testimonios. Eso nos lleva a preguntarnos. ¿Es un libro periodístico? ¿Es un libro testimonial? ¿Es un libro de ficción? ¿Es un libro de no ficción? Porque el recurso de guarecerse bajo la idea del testigo creo que está muy deteriorada en este caso. Ciertamente todo testigo puede tener un valor probatorio ante un juicio, en un proceso judicial. Pero eso no quiere decir que el simple hecho de emitir algo porque dices que te lo platicó otra persona, lo cual sería un testimonio indirecto, sirva como una prueba absoluta. Los testimonios pueden ser falsos, verdaderos, influenciados, genuinos, circunstanciales, distorsionados. Y en este caso hay un elemento fundamental, me parece a mí, Rubén, y a la audiencia que nos escucha, el hecho de que este presunto testimonio está afectado de lo que un editor, un periodista, un jefe de redacción diría a ver, espérame, en este asunto tu testimonio no funciona porque está afectado de un conflicto de interés y está afectado del hecho de que está cargado de circunstancias de pasión y de sentimientos que no permiten que tu testimonio esté exento de ellos y que pueda ser considerado objetivo. En algunas legislaciones de otros países se establece que en este tipo de trabajos debe probarse lo que implica ese testimonio, sobre todo en este caso la señora Elena Chávez tendría que, por ejemplo, mostrar las notas que dice que fue tomando a lo largo de los años para ir elaborando este libro. Como dice Julio Astillero, los testimonios en sí mismos no bastan para ser verdad, pueden ser y deben ser sometidos a prueba. En el caso de Elena Chávez particularmente, es claro que el testimonio está más que sesgado por sus circunstancias personales, por una historia de pareja fallida con César Yañez que ella misma nos dice que terminó mal con un hombre que la dejó por una mujer 15 años más joven, más joven que él, como ella cuenta y bueno, sesgada por una persona llena de animadversión hacia un personaje, López Obrador, que parece haberle quitado la atención de su marido como ella misma lo deja ver. Y perdonen ustedes que de pronto incurra en un patichapoy, pero de esto habla la obra, para que ustedes se den una idea, para que se den una idea del nivel, de la bajeza y de la vulgaridad. Pero hablemos de lo político, porque ahí la historia también presenta un enorme sesgo. Ahí la narración está marcada por su cercanía, a los chuchos del PRD, al igual que la de sus entrevistados, que pues son abiertos opositores a este gobierno. Recordemos que todavía en 2016, Elena fue diputada del Congreso de la Ciudad de México, bueno, constituyente, y por el PRD. Esto nunca lo dice, nunca lo dice en el libro, pero además, Elena Chávez nunca estuvo en una posición de cercanía ni de influencia suficiente para saber cómo se manejaba el dinero en el gobierno de López Obrador, en el entonces gobierno del Distrito Federal. ¿Y podríamos suponer que su relación con César Yáñez le permitía tener esa información? Pues difícilmente, porque César Yáñez era responsable de comunicación, no veía los temas financieros. De hecho, ella nunca dice que él los viera. Por si fuera poco, por si fuera poco, también es pertinente dudar de lo que viene en el libro, porque es muy poco creíble que existiera un presunto esquema de financiamiento ilícito como el que describe Elena Chávez y nadie haya dicho nada en todos estos años. Este punto lo explicó muy bien Fabricio Mejía, Fabricio Mejía Madrid, en la fila del Zócalo. Una plática que vale la pena ver completa, pero miren este fragmento de su participación. Cuando uno lee el libro, bueno, ya se ha dicho mucho, no hay una sola prueba de nada. Pero eso no es tampoco lo importante. Lo importante es que lo que ella está diciendo es que había recaudación del 20% del salario a los trabajadores del Distrito Federal para una de las campañas de Andrés Manuel López Obrador, 20% del salario. En el gobierno del DF trabajan más o menos un millón 600 mil trabajadores. No hay una sola denuncia de ese millón 600 mil trabajadores que haya dicho, oigan, me están quitando el 20%, esto está mal, voy a levantar una denuncia. No hay, dice, que de las prerrogativas que entregó el IFE y después el INE al PRD en esa época para la campaña de López Obrador, no se reportaron, no se justificaron la mitad del dinero, alrededor de 150 millones de pesos. Y entonces, el IFE de Luis Cardo Zugalde, el IFE de Leonardo Valdés Zurita, el INE de Lorenzo Córdoba, que son, como sabemos, López Obradoristas de corazón, no vieron nada de eso. ¿Y el tribunal? No lo fiscalizó el Tribunal Electoral, no lo fiscalizó la Auditoría Superior de la Federación que tiene asiento en el Congreso de la Unión, es decir, es de los diputados y los senadores. No lo fiscalizó la Secretaría de la Función Pública en los gobiernos de López Obradoristas de corazón como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Nadie vio nada más que la señora Elena Chávez. Nadie vio nada más que la señora Elena Chávez. Así de poco verosímil es este libro. Si al final la autora no pudo encontrar más que a tres amigos porque son amigos o cercanos, todos ellos de la misma postura política, todos ellos anti-AMLO para que sostuviera su testimonio, es que el relato es muy débil, tan débil que tuvo que recurrir a una periodista respetable como es Anabel Hernández para que avalara su testimonio, cosa que me sorprende de Anabel. No lo esperaba. Aunque la comentocracia quiera vender esta obra como el gran golpe político que destruirá la credibilidad de López Obrador, lo cierto es que el relato no se sostiene por sí mismo. El libro El rey del cash señala a muchas personas, a Marcelo Ebrard, a Beatriz Gutiérrez, Müller, a Carlos Simas, Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel, Delfina Gómez, Alejandro Esquer, entre muchos otros. Pues era natural que alguno de todos los mencionados en este libro quisiera defender su nombre. Y bueno, pues este es el caso de Lázaro Mazón, exalcalde de Iguala, allá en Guerrero, quien es acusado aquí por Elena Chávez de dar dinero a las campañas de López Obrador. Conversé con él precisamente sobre este asunto. Miren ustedes. Lázaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Lázaro, en el libro El rey del cash, Elena Chávez dice que tú eras muy cercano a César Yáñez. ¿Es cierto esto? Bueno, yo era muy cercano a Andrés Manuel López Obrador y por Andrés Manuel López Obrador yo conocí a César Yáñez con quien hicimos una gran amistad. Efectivamente, César es muy amigo mío, me llevo muy bien con él. ¿Qué podrías decirnos sobre este libro El rey del cash? Eres mencionado en dos páginas. Según Elena Chávez, tú fuiste señalado indirectamente por la tragedia de Yotzinapa en dos mil catorce porque fuiste quien recomendó según ella a José Luis Abarca. ¿Qué tendrías que decir sobre esto? Mira, yo he dicho muchas veces esto porque desde hace ocho años pasó esta situación. Yo conocí a Abarca, Abarca es mi amigo y no lo voy a negar. Tampoco me consta lo que le achacan a Abarca. Creo que deben de investigar bien esto y el señor Encinas tiene muchas pruebas de todo esto entonces debe de investigarlo bien. El quien decidió quiénes eran los candidatos eran cuatro personajes que dirigían las corrientes del partido. Sebastián de la Rosa que era de Nueva Izquierda, José Luis Abarca pertenecía a la Nueva Izquierda, la corriente de los cuchos. Ay, perdón, no son cuchos, son chuchos. Chuchos. De los chuchos era la H es muda, me acuerdo que mi maestra me decía. Era Sebastián de la Rosa. ¿Eh? No, nada. Era Evodio Velázquez que fue alcalde de Acapulco, Víctor Aguirre que era dirigente otra corriente y era Víctor David Jiménez Rumbo. Ellos cuatro y el gobernador decidieron las candidaturas. Yo no tuve nada que ver en eso, absolutamente nada. Otra cosa que se menciona en el libro es que Andrés Manuel recibió apoyos de José Luis Abarca y lo quiero afirmar porque yo sí lo conozco perfectamente bien. Andrés Manuel nunca conoció a José Luis Abarca. Bueno, hay una foto de ellos que siempre sacan que me imagino que es como la foto que le pidió en algún momento como cualquiera te pide una fotografía en cualquier lugar. Exactamente. A nadie le va a estar uno pidiendo a ver tu identificación, quién eres. Son fotos y es la única que hay porque nunca Andrés Manuel conoció a José Luis Abarca. Eso es cierto porque yo fui muy cercano a Andrés Manuel entonces a mí me empezaron a atacar mucho cuando pasó todo esto. Yo era el candidato gobernador por Morena. Me vino a destapar a Andrés Manuel. Entonces para atacar a Andrés Manuel me golpearon a mí. Golpearon a Lázaro para atacar a Andrés Manuel inventando cosas tan absurdas como que J. Colis y Delfina vinieron a Guerrero a imponer a José Luis Abarca. Eso es mentira. Ahora, cuando dicen que... Lázaro, que te decidiste por recomendar tú a José Luis Abarca para ser alcalde de Iguala porque él era un empresario joyero. Nada de cierto. Bueno, es una... Sí, él era un empresario, un empresario que vendía oro, tenía un centro comercial, era una persona que tenía dinero, pero el apoyo económico que se menciona ahí, eso yo nunca, nunca vi porque no lo conoció. Probablemente después cuando era presidente había cuatro personas en Guerrero que eran los responsables del movimiento de Morena. Yo era el dirigente de Morena prácticamente en ese tiempo, pero de que yo sepa que José Luis haya dado dinero al movimiento de Andrés Manuel, no lo conozco. Ahora, yo quiero enfatizar esto, todos los movimientos, todos, todos los movimientos políticos, partidos, pues sí se mueven con dinero. Todos nosotros, los que militábamos o militamos un tiempo en el PRD o milita... Yo todavía no me... Creo que ya me sacaron, no sé, estaba en el PRD. Mucha gente aportaba cuando venía Andrés Manuel para la gasolina, casetas, hospedaje, alimentación, todo eso lo manejaba yo. Sí, pero de aportaciones directas en efectivo, no. Sí, yo el movimiento lo mantuve yo por años. No hay absolutamente nadie en Guerrero de los que actualmente están en Morena desde arriba hasta abajo que dieran siquiera un vaso de agua para el movimiento de Andrés Manuel, mientras que esto todo lo sufragaba yo de forma personal con mi equipo. No recibíamos dinero ni tampoco yo jamás entregué un peso al licenciado Obrador. Lázaro, en el libro te acusan también de cumplir eficientemente, dice, con los requisitos para aportar dinero a las campañas. Pues dicen que, además, bueno, dice Elena que le pagabas todas las comidas a López Obrador, que los pedabas en los grandes hoteles de Guerrero. ¿Hay algo de cierto en esto? A ver, ahí dice hoteles de gran turismo, no de lujo. Ajá. Sí, yo lo acabo de mencionar. Sí, yo sufragaba los gastos. Yo sufragaba los gastos porque yo también fui senador gracias a un partido y todos los partidos políticos, todos sin excepción de su salario, apoyan al partido. Eso es cierto, nadie lo puede negar. Todos los partidos políticos de sus, de las personas que son diputados, presidentes, un porcentaje de su salario lo apoyan al partido. Eso no es secreto, todo el mundo lo hace. No hay nada indebido. Ahora el, no, no, porque así, así, así lo marca. Algunos partidos aportan el veinte por ciento, el diez por ciento. Cuando era senador, pues yo fui senador por el efecto Obrador en el año dos mil seis. No fue porque yo era el, el mejor de Guerrero, yo lo reconocí siempre. Yo fui senador por el, por el efecto Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando nos pidieron el, el, el respaldo, pues también aportábamos todos porque era un, una forma de, de, de apoyar un movimiento. Todos tenemos que apoyar los movimientos de donde pertenecemos. Así que, si yo pagaba casetas, gasolina, hoteles, pero no era yo solo. Era un equipo que teníamos, pero nunca, nunca dimos dinero en efectivo. Lázaro, ¿alguna vez viste algo que algún elemento, que, que algún indicio de que pudiese haber a una financiación ilegal del movimiento cuando te tocó, pues, estar ahí? No, de ningún, nunca, nunca vi eso. Que yo haya visto esa situación, no. Quien, quien, quien manejaba o que se, que se movía viendo a ver apoyos para el movimiento, se llama César, César Núñez, que ya falleció de COVID hace como dos años, era Rubén Cayetano, era Luis Enrique Ríos y era Iván Hernández, que eran los cuatro que estaban trabajando, estábamos en el equipo y yo era ya el, el coordinador del movimiento, de ese movimiento desde el año 2006, pero dinero en efectivo que yo sepa, no. En general el libro, lo pudiste leer completo, ¿qué, qué opinión tienes? No, no, no lo he leído, no lo he leído, yo solamente leí la página que me enviaron, sí, sí, este, he escuchado muchos comentarios positivos y negativos, pero no lo he leído, entonces yo no puedo opinar de ella, yo, yo no la conozco a ella, solamente por teléfono en su momento, cuando ella era esposa de César Yáñez, tuvimos algún contacto, ella trabajaba en un movimiento dentro de los animales de la calle, de los perros de la calle, entonces difundió un libro que yo, con todo gusto, porque a mí también me gusta ese, eso, también difundí los libros, le ayudé a acomodar todos los libros de ángeles callejeros o algo así. Muchas gracias por esta conversación, Lázaro. Gracias, hasta luego. Hasta luego. El rey del cash ha sido criticado por todo tipo de deficiencias, entre ellas que no hay documentos que sostengan lo que se dice en el libro, que mucho de lo que viene en el texto son rumores, oídas, que el testimonio de Elena Chávez está viciado por sus motivaciones políticas y personales, y bueno, además de todo esto, hay muchas cosas que se dicen que son ostensiblemente falsas, empezando por lo que ella señala acerca del rol que llevó a cabo en el gobierno de la ciudad durante la administración de López Obrador. Por ejemplo, en la página 46 dice textualmente que su trabajo en el gobierno del entonces Distrito Federal consistía en darle seguimiento al trabajo de las 70 mujeres que supervisaban la seguridad en igual número de coordinaciones territoriales, y dice, fue así como tuve acceso a las mañaneras a las 6 de la mañana en las que se analizaban las cifras de los delitos en la capital. Esto es falso, en primer lugar, porque ella no tenía acceso a las reuniones de seguridad de las mañanas. En el gobierno de la ciudad, ella fue subdirectora de área en la jefatura de gobierno primero, y luego asesora en la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, los asesores, que sería el último puesto en el que pudo haber tenido ese acceso, pues no, porque los asesores no tenían acceso a las mañaneras, no entraban asesores a las mañaneras. Solamente lo tenían, y esto lo verificamos, López Obrador, el secretario de gobierno y los integrantes del gabinete de seguridad. Bueno, y una vez al mes acudía una de las 70 representantes del jefe de gobierno ante las llamadas coordinaciones territoriales de seguridad pública. Elena dice que su trabajo era precisamente supervisar a estas mujeres, lo cual también es falso, muy falso. Entrevisté a 11 de estas mujeres que fueron representantes del jefe de gobierno. Es decir, entrevisté una muestra de más del 15% de ellas, que es bastante representativa. Y miren ustedes nada más y nada menos lo que nos encontramos. Soy Marisela Contreras Julián. Mi nombre es Ana Luisa Zúñiga. Estuve como representante del jefe de gobierno en GAP5 del 2002 al 2006. Fui representante del jefe de gobierno en la coordinación territorial de GAM2 en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y fui representante del jefe de gobierno en la coordinación territorial de seguridad pública y procuración de justicia Guauhtemoc 3 de enero 2006 a diciembre de 2007. Fui una de las 70 representantes del jefe de gobierno en la estructura de las coordinaciones territoriales de seguridad pública. En ese entonces la licenciada Paola Ojeda fue la coordinadora de las 72 representantes del jefe de gobierno en los gabinetes de seguridad pública y procuración de justicia. Pues quien realmente estuvo al frente de las coordinaciones territoriales desde la jefatura de gobierno fue Paola Ojeda. Nunca tuve el gusto de conocer a la señora Elena Chávez. Cabe decir que a Elena Chávez nunca la conocí. Jamás vi a Elena Chávez no la conozco. En este periodo no conocí a la señora Elena Chávez ni tampoco que tampoco fue representante del jefe de gobierno en los gabinetes ni tampoco coordinadora. Claramente lo que afirma la señora en su libro es una estrategia para perjudicar al presidente. Cabe señalar que la señora Elena Chávez nunca fue nuestra supervisora no la conocemos no formó parte del gabinete de seguridad ni siquiera asistía a las reuniones de gabinete de las 6 de la mañana. A esta señora que se llama Elena Chávez nunca la conocí y nunca se presentó a nuestra reunión y nunca conocí a Elena Chávez. Durante la gestación de este proyecto y hasta el 2006 año que estuve participando no conocí a Elena Chávez. Desconozco a Elena Chávez como coordinadora. Yo no conocí a la señora Elena Chávez ni el trabajo de seguimiento que menciona en su libro. Ahí está. ¿Qué mejor prueba que eso? ¿Por qué será que Elena Chávez miente deliberadamente en su libro sobre este asunto? Sobre cuál era su rol en el gobierno de la Ciudad de México. Esto no es menor porque ella está usurpando una responsabilidad que no le correspondió y si está afirmando que ella participaba en las reuniones de seguridad con el jefe de gobierno y que ahí supuestamente en ese contexto escuchó algunas de las cosas que ahora publica en este libro entonces su testimonio difícilmente puede ser válido y difícilmente puede ser tomado en serio. Si Elena Chávez miente al explicar qué tipo de trabajo hacía en el gobierno de la ciudad y a qué tipo de reuniones tenía acceso pues también nos podría estar mintiendo en todo lo demás. Extrañamente hay otros momentos más en los que Elena parece dar datos falsos o decir medias verdades sobre su propia vida. Para empezar ella dice que fue pareja 18 años de César Yañez cuando las fuentes que consultamos dicen que en realidad fueron 15 años ¿por qué será que ella tiene otros datos? La obra de Elena está repleta de opiniones y calificativos que le restan seriedad al trabajo y muestra un personaje a tal punto dominado por sus pasiones por su ira por su rencor por su animadversión que nos hace dudar realmente si el autor es capaz de producir un relato mínimamente ecuánime y certero. Elena por ejemplo define a López Obrador como un malhumorado página 23 como un violento y rencoroso página 57 se refiere al jefe de gobierno bueno al gobierno de López Obrador y a su movimiento como una secta recurriendo al típico lenguaje de la derecha dice que López Obrador subió a sus amigos al camión guajolotero para ser jefes clasismo puro típico de la derecha también página 39 y bueno dice algo tan ridículo como que la tienda de campaña de AMLO en el plantón de reforma era estilo jeque árabe y hasta tenía un peje lagarto en una pecera bueno es que así de absurda es sobre las derrotas en las elecciones presidenciales de 2006 Elena escribe fíjense esa noche triste en que perdió en que perdió López Obrador dice ella nació en su alma el peor de los sentimientos humanos el odio y la venganza página 67 esto no puede ser serio la verdad por si todo esto fuera poco y por si no bastara para quitarle seriedad al texto también hay que decir que el relato está repleto de detalles sobre su relación de pareja y chismes de lo más vulgares que buscan poner en duda la reputación y la honra de personas como César Yañez como Octavio Romero como Beatriz Gutiérrez Müller como el propio presidente de la república para ello Elena recurre a muchas cosas personales de una enorme vulgaridad y bajeza que carecen de interés periodístico y que solo nacen del profundo rencor que siente Elena una mujer que evidentemente habla de la fiesta como le fue en ella cosas que cosas que la exhiben de cuerpo entero que dicen mucho más de ella que de las personas a las que alude y que no vamos a ampliar aquí no vamos a a de repetir por respeto a los aludidos y sobre todo por respeto a ustedes nuestros seguidores si el objetivo de la autora era dar su testimonio de una presunta red de financiamiento ilícito para campañas políticas debió tomarse el asunto más en serio y no rebajarse a difundir todo este tipo de improperios y chismes de lo más ruines debió también moderar su discurso elegir mejor sus palabras su tono y hablar solo de lo que le constaba el problema es que su relato carece del más mínimo rigor y solo puede ser tomado en serio por gente poco seria o gente que tiene la consigna de denostar a López Obrador como sea al costo que sea sin tener el más mínimo aprecio por la verdad honestamente creo que este libro no tenía siquiera una genuina intención de denunciar un presunto esquema de corrupción o financiamiento ilegal el objetivo siempre fue la venganza personal el golpeteo político y por cierto sin reparos éticos de ningún tipo de corrupción 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 de corrupción